La conductora Paola Durante, suele estar en el ojo del huracán desde que estuvo involucrada en la muerte de Paco Stanley. De acuerdo a la verdad, Paola Durante fue encarcelada en 1990 como presunta sospechosa en el caso del asesinato Paco Stanley. Durante una entrevista, Paola Durante reveló que se encuentra a punto de escribir un libro donde plasmará sus experiencias con respecto al caso, sin embargo reveló que hay un hecho que impactará más, será la dramática confesión de una situación que sufrió cuando era niña. Coincidencia. Tania Ruiz, Peña Nieto y Angélica Rivera estuvieron juntos en esta fiesta. Asimismo Paola Durante contó que hace poco tiempo tuvo contacto con su agresor, pues este la contactó por Facebook, atrevimiento que impactó a la actriz, por lo que no pudo evitar decirle todo el daño que le había hecho, sin embargo, él nunca aceptó los hechos, él tenía 16 años cuando esto ocurrió. He acudido a terapia para sanar estas heridas. Mi familia no lo sabe, ni mi hija, mi mamá, tampoco lo subo, es un tema muy delicado. ¡Aúdse!